¡Hola! ¡Qué tal! ¡Excelente día, amigos de Mario Toys! Ya nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde Actopan Hidalgo. Vamos a ver quién se conecta. Pues, buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un poquito de mercancía nueva, que ahorita les vamos a estar mostrando en escala 1.18. Nosotros somos sus amigos de Mario Toys, nos ubicamos en Actopan Hidalgo y realizamos envíos a cualquier parte de la República Mexicana. Ya saben que pueden contactarnos vía inbox o al teléfono 772-141-1046 o 772-169-6067. Pues, como les decía, nos llegó un poquito de mercancía a escala 1.18. Ya saben, hay que darle like al video, hay que compartir, como siempre y como en cada video. ¿Qué tal, amigo Erasmo Valencia? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestra transmisión. Fernando José Vaca, buenas tardes, bienvenido a nuestra transmisión. Ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video. Como ustedes ya saben, ojalá y nos puedan apoyar con un like, compartiendo nuestro video para poder subir las visualizaciones. En caso de que lleguemos a las 200 visualizaciones, haremos un regalo totalmente en vivo de algunos de nuestros artículos aquí disponibles. Así que, a darle like y a compartir. Amigo Erasmo Valencia, quedamos en espera de su respuesta para la confirmación de sus repisas. Ahí para que, si nos puede confirmar, si nos puede mandar un WhatsApp o decirnos para comenzar a fabricar sus repisas. Este, listo a todos, vamos a comenzar con esta hermosa pieza. Ya nos habían llegado unas anteriormente, pero las vamos a volver a mostrar porque nos las siguen pidiendo. Y para que los que no las vieron en esta transmisión, las vean. Amigo José Martín Hernández, buenas tardes, bienvenido a nuestra transmisión. Ojalá y nos apoye compartiendo nuestro video. Amigo Yaretzin Pikachu, muchas gracias por seguirnos y por compartir. Claro que sí, amigo Erasmo Valencia, quedamos en espera de su confirmación o de su respuesta. Échenos la mano, vamos a darle like, vamos a compartir. Ojalá y nos puedan seguir apoyando con eso. RB16 de Checo Pérez en escala 143. Por el momento no lo tengo, amigo José Luis Acuña. Una disculpa, ojalá y nos puedas apoyar compartiendo nuestro video. Muchísimas gracias ahí a todos por sus reacciones. Qué bonito se ve cuando en la pantalla aparecen corazones y likes. Gracias a todos. Pues vamos a comenzar con esta pieza. Mercedes-Benz G500 4x4 de la marca AutoArt en escala 118. Ya la sacamos, la tenemos aquí por arte de magia. Ya saben que el tiempo en televisión es muy costoso, así que ya la tenemos fuera de su empaque. Y ahí está esta hermosa pieza. Mercedes-Benz G500. ¿Alguien vio mi palita para abrir puertas? No sé si la vean por ahí. Ahí está. Vamos a parar un poquito el exhibidor y vamos a mostrar la pieza. Vamos a ajustar la cámara aquí un poco para poder acercar más la pieza. Ahí está. Y perfecto. Si no, nos queda un poquito incómodo. Chequen nada más qué hermosa pieza. Esta es una Mercedes-Benz G500 de la marca AutoArt en escala 118. El material de la pieza es composite y pues viene con un excelente nivel de detalles. Como podemos observar, discos, los discos de frenos metálicos con un excelente nivel. Chequen nada más qué belleza. Discos metálicos. Calipers. Y discos detallados. Suspensión funcional. Esta pieza sí nos ofrece la suspensión funcional. No como en otras piezas de la marca AutoArt. En su mayoría vienen sin la suspensión funcional. Y aquí podemos ver que tenemos aperturas de absolutamente todas las piezas. ¿Ya la encontraste? Esta es la más finita, la de AutoArt. Ahí está. Chequen nada más qué belleza. Cuenta con apertura de absolutamente todas sus partes. Los interiores vienen alfombrados y altamente detallados. Les voy a mostrar un poquito la parte interior. Que se alcance a apreciar. Chequen nada más qué belleza. Los interiores, las pantallas ahí en las cabeceras de los asientos y el interior alfombrado. La apertura de la cajuela. Obviamente también las bisagras. Chequense qué belleza. Y ahí está. La cajuela también cuenta con apertura. Mario, ¿ven de los exhibidores giratorios como ese? Ya no me han llegado amigo Paco, Paco de Lijorge. Ya no me han llegado los exhibidores, las bases giratorias. Solo tengo esta que utilizo para las transmisiones. Pero ojalá y nos vuelvan a llegar. Aquí las estaremos publicando. Chequen nada más qué hermosa pieza. Ya varios de ustedes la tienen o la han comprado. La han adquirido con nosotros. Aún hay piezas disponibles en color amarillo. Que es el más vendido o el más solicitado. Blanco, negro, plata. Ahí está. Y pues obviamente el nivel de detalle en el motor es bastante, bastante bueno. Los hidráulicos aquí en el cofre. Rejillas perforadas. Los intercoolers o los enfriadores vienen aquí detallados. La parrilla totalmente perforada también. Y con esta hermosa pieza. ¿Qué tal amigo? Este Corvette C5 no tengo por el momento amigo Camilo Anaya. Daniel Tapia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video. Amigos, muchísimas gracias a todos los que están compartiendo. Y a todos los que se están conectando para ver nuestro video. Recuerden que tenemos regalos. Si lo único que tienen que hacer es darle like y compartir nuestro video. Si llegamos a las 200 visualizaciones. Hacemos un regalo totalmente en vivo. Ahí está. Chequen nada más qué les parece esta pieza. Y la dirección obviamente funcional. Dirección funcional como más bien todas las piezas de AutoArt. Esa es una excelente marca. Con un excelente nivel de detalle. Ahí está. ¿Qué les pareció esta camioneta? Déjenoslo aquí en los comentarios. ¿Qué color tienen ustedes? ¿O qué color les gustaría adquirir? Y pues vámonos con la siguiente pieza. Ah, y sus puertas obviamente tienen imanes. Tienen un imancito ahí magnético para que sellen perfectamente. Y listo. Vámonos con la siguiente pieza. A ver qué... Pásame algún amigo porfa. Y vámonos con la siguiente. La siguiente pieza es nada más y nada menos que una Suzuki. Esta pieza está muy bonita. Bastante curiosa. Chequen nada más. Es una Jimmy. Jimmy Sierra. Ahí está. Este nuevo modelo de la marca Suzuki que acaba de lanzar. Ya salió en escala 1.18. Esta es la marca LCD Models. Que cuentan con un excelente nivel de detalle. Ahorita les voy a mostrar. No... A mí no me... En lo personal el modelo no me gusta nada. Pero las... La... El nivel de detalle con el que cuentan estas piezas. Es increíble. Saludos hasta Valle de Chalco. Amigo Fernando José Vaca. Amigo Daniel Tapia. Bienvenido a nuestra transmisión. Amigos ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video. Vamos a mostrarles la Suzuki. Ahí está. Y pues como les decía. Por arte de magia. Ya la tenemos fuera del empaque. Y la vamos a colocar aquí en la base giratoria. Chequen nada más. El color está muy bonito. Eso sí. No se los niego. El azul me gustó bastante. Cuando lo vimos en el catálogo para solicitar la pieza. El color no me convencía. Pero bueno. Ahí está. Ya en vivo. Es otra cosa. Este colorcito de esta pieza. Ahora vamos a detener la base. Y vámonos con los detalles. Chequen nada más. La suspensión. Antes que nada. Ahí está. Suspensión funcional. Esta parte me gustó. Y los discos también metálicos. Discos metálicos. Bien detalladitos. Y. Ah. Pues abajo. Esta parte también me gustó mucho. Miren. Es 4x4 este vehículo. Obviamente. Y como pueden observar. O no sé si alcancen a apreciar. Las flechas. Las flechas son giratorias. Ahí está. Ambas flechas giran. Cuando giras la llanta. Diferencial está conectado a las flechas. Ahí está. Ahí les va. Ese es uno de los detalles que está padre. Y ahora. Otra cosa. Los espejos son. Móviles. Los abatibles. Como los de verdad. Si alcanzan a apreciar. Y vámonos ahora con. Las aperturas. Las aperturas de las partes. Todo. Todo viene con aperturas. Chequen ustedes. Ahí está. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video. Ahí está. Chequen estas piezas. Están preciosas. El nivel de detalle del motor. Deja un poquito que desear. Pero bueno. Aún así es bastante. Bastante bueno. Rejillas perforadas. Sus rejillas perforadas. Espejos abatibles. Como ya les había dicho. Y vamos a abrir las puertas. Vamos con todas las partes. Que cuentan con apertura. Que son las puertas. Y el. La. El cofre. Cajuela. Todo. Vamos a abrir la parte trasera. Chequen. Ya se nos adelantó la sorpresa. Pero bueno. Ahí está la caja de herramientas. Ya venía abierta por el zangoloteo. Supongo. Espejos abatibles. ¿Qué les parecen los detalles de esta pieza? Yo creo que a muchos les pasará lo mismo que a mí. Que no. Este. El modelo no es muy bonito. No es de su agrado. Pero el. Este. El nivel de detalle de la pieza. Está bastante. Bastante curioso. Dejen. Viene muy. Muy fino aquí. La. La. La unión del. Del vehículo. No lo puedo abrir. Aquí lo vamos a abrir con la chapa. Con la otra. Que es más. Un poquito más dura. Ahí está. Ahí está. Listo. Viene bastante bien. Se pixeló un poco el video. A lo mejor es tu internet o el mío amigo. Pero esperemos ya esté. Ya haya regresado a la normalidad. Ok. Ya checaron esto. Ahí les va otro detalle. Cheque nada más. Este está muy bueno. Ni siquiera se ve que. Que abra. Lo descubrimos en el otro. En la otra pieza. De hecho ni siquiera entra. Viene bastante bien. Este. Viene bastante bien la unión del. Del. De la tapa del. Del. De la gasolina. No lo puedo abrir. Yo te ayudo pa. No. Mejor así lo dejamos. No nos queremos arriesgar. Pero bueno. La tapa del combustible. Cuenta con apertura. La tapa abre. Esta tapa. Si la podemos abrir. Ya la estaremos subiendo ahí. En las fotos a detalle. Sale. Ahora sí. Vámonos con la parte interior. De esta pieza. Cheque nada más. Trae su caja de herramientas. Y esta. Pues cuenta con apertura. Ahí para guardar. La herramienta. Los asientos traseros. Son abatibles. Ahí está. Cheque nada más. Que chulada. Ya ahí para que quepa todo. Todas las piezas móviles del vehículo. Casi todas las trae. La. 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 La camioneta. El asiento. Además de ser abatible. Viene con. Con. Con esta parte móvil. Se recorre hacia enfrente. Y hacia atrás. Tiene para ajustar. El. 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 El movimiento. O la altura del. Del asiento. Ahí está. Además de que son abatibles. Y ambos asientos son. Este. Ahí está. Desconozco. Si las cabeceras se muevan. Como. No sé si recuerden. Una homer que tuvimos. Que contaba con. Este. La parte móvil. Otra que. A lo mejor. No sé. No alcanzo a apreciar. Si. Si la guantera. Cuenta con apertura. Me parece que no. Me parece que no. Ahí está. ¿Qué les parece esta pieza? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El nivel de detalle de esta pieza. Les repito. El modelo a mí. En lo personal. No me gusta mucho. Hay quien lo solicitó. Pero. El nivel de detalle. Fue lo que me encantó. Las partes. Las aperturas. Y las piezas móviles. De esta. De esta. De este modelo. Están bastante. Bastante bien. Ahí está. Le dejamos dar una vueltecita. Para que la aprecien. En todas. Los cinturones de seguridad. En tela. Vamos a regresar. El asiento trasero. Para que. Este. En su lugar. Vamos a ir cerrando puertas. Y. Vámonos. Con. El siguiente. Modelo. Que nos llegó. ¿Qué les pareció? Esta Suzuki. Si les gustó. Déjenos una reacción. O comenten. Igual amigos. Les seguimos invitando. A compartir nuestro video. Recuerden que el día de hoy. Tenemos rifa. Tenemos rifa. De la serie de Hot Wheels. Gracias por compartir. Amigo. José Sánchez. De verdad. Que. Cuando nos. Cuando comparten nuestros videos. Nos apoyan. Muchísimo. Muchísimo. Y se los agradecemos. Totalmente. Vámonos. Con el siguiente. Modelito. También. Uno que ya nos había llegado. Anteriormente. Pero que. Vale la pena. Volver a mostrar. Para todos ustedes. Es nada más. Y nada menos. Que el Toyota. 2000 GT. Dice. Con. Con los rines de rayos. Esta versión. Viene con. Con rines de rayos. Que están. Muy padres. Le dan una vista. Preciosa. A esta pieza. Toyota. 2000 GT. En escala. 1.18. De la marca. Auto Art. Que. Ahorita mismo. Vamos a mostrar. Y. Vámonos. Con la pieza. Que. Ahí está. Preciosa. Preciosa pieza. En color rojo. Rojo liso. Cheque nada más. Que chulada. El material. De esta pieza. Es de. Composite. Y. Pues. Cuenta con. Muy buenas. Buenas. Piezas. Muy buenas. Aperturas. También. Esta pieza. Viene con. Un muy buen. Nivel de detalle. El. 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 Este. El. Toyota. 2000 GT. Cheque nada más. Ahí les va. Vamos a parar la. La. Este. La base giratoria. Mateo. Te llevaste mis. Y. Vámonos. Con las. Las aperturas. Como les decía. Esta. Esta pieza. Viene con. Con. El material. Es composite. El nivel de detalle. Es bastante. Bastante. Bueno. Cheque nada más. El color. El acabado de la pintura. Ahí en las lámparas. Se alcanza. Se alcanza a apreciar. Cheque nada más. Y vámonos. Con. Las aperturas. Apertura de puertas. Todas las puertas abren. Esta es la. Esta es la efectiva. La. La más delgadita. Apertura de puertas. Cajuela. Esta es la. Este. Esta pieza. Trae el volante. Del lado derecho. Ahí está. Ahora vámonos. Con el cofre. Que este. Me parece. Abre así enfrente. Si no me equivoco. Así es. Ah. Si es cierto. Su bisagra. Me encantó. De esta pieza. Cheque nada más. La bisagra. Y estas. Que se. Se ven al exterior. Aquí en esta parte. Y son móviles. Se levantan un poco. Conforme se levanta el cofre. Ahí está. Totalmente metálicas. Y muy muy delgaditas. Muy finitas. La pieza. Y el nivel de detalle. En el motor. Cheque nada más. Que nivel de detalle. Es. Bastante. Bastante. Bueno. Y ahora vámonos. Con las partes extras. Que no te las esperas. Pero se agradecen muchísimo. Chequen. Esta parte. Ahí les va. Vamos a abrirle sus ojitos. A esta pieza. Vamos a moverlo con cuidado. En la parte inferior. Trae un este. Es que me da miedo abrir estas cosas. Ahí está. En la parte inferior. Trae un mecanismo. Que ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Para abrir los faros. Cheque nada más. Que belleza. Ahí está. Ahora si ya abrió sus ojitos. Ya está despierto. Parece que está muy contento este vehículo. El frente. Nos transmite un poquito de alegría. ¿No? O tristeza. No sé que les transmite a ustedes. Y vámonos con esta parte de acá. Miren. Chequen nada más. Chequen nada más que belleza. Aquí algunos este. No sé. Para fluidos tal vez. Y acá. La batería. ¿Qué tal? ¿Qué tal todas las aperturas de esta pieza? Está preciosa. Los interiores vienen alfombrados. Chequen que belleza. Es una pieza bastante curiosa. Muy bonita. La verdad. Creo que vale la pena. Vale la pena esta pieza. La cajuela alfombrada. Todas sus rejillas perforadas. Los rines están muy padres. Los rines de rayos. Discos metálicos también. Y ahí está. ¿Qué les pareció esta pieza? Ya saben amigos. Si les gustó. Denle like al video. Denle compartir. Se los vamos a agradecer muchísimo. Ahí está. Ojalá y nos puedan apoyar compartiendo. Y dirección funcional obviamente. Suyo Jorge Marín. Claro que sí. Claro que sí. Le anotamos uno. Con muchísimo gusto. Para el amigo Jorge Marín. Ahí está. Vámonos con la siguiente pieza. O el siguiente modelo disponible. Y este. Vamos a echarle. Aquí. Otro vehículo. Que ya nos había llegado anteriormente. De hecho el amigo Jorge Marín. Ya tiene un Mustang también. Me parece. Ya los spoileé. Este. Que vehículo es. Pero vamos a ver. De todos modos. Les digo. Ya los mostramos. Pero se los volvemos a pasar. Por si alguien se interesa en la pieza. O por si alguien la quiere ver. Por el puro gusto. Nosotros cada que llega. Alguna pieza. La disfrutamos mucho. Y disfrutamos mostrárselas. Es nada más. Y nada menos. Que el Shelby GT350R. De la marca AutoArt. En escala 1.18. Pues. Este color. Es el rojo. Que ya no sabía. Ya todos los colores. Nos han llegado. De hecho. Pero el rojo. Bueno. Ahí está. Desde los más. De los más solicitados. El color rojo. Aunque ahorita. También nos llegó un azul. Que ahorita les voy a mostrar. El color. Y la configuración. Está bastante bonita. Bastante bonita. Ahí está. Esta preciosa pieza. Que dé la vuelta. Que gire. ¿Qué tal amigo? Hola Ulises Chapa. Bienvenido a nuestra transmisión. Ojalá y nos puedas apoyar. Compartiendo nuestro video. Ahí en los grupos que tengas. De ventas. De coleccionismo. Etcétera. Etcétera. Es muy importante para nosotros. Y te lo vamos a agradecer. Ahí está. Si ya tiene el Mustang. Dice el amigo Jorge Marín Hernández. Y ahora su Toyota. Que está padrísimo. Este. Para agregar ahí a su colección. Vámonos con esta pieza. Ya les. Ya les. Ya les dimos la vuelta. ¿Qué les parece esta? Esta joyita. Y vamos a checar sus detalles. Como todos los vehículos de autoar. Que están saliendo ahora. Este. Es de materiales composite. Claro que sí amigo. Galo Razo. Es este. Esta semana deben de estar llegando a algunas piezas elite de Hot Wheels. Ya te estaremos mandando fotos de las piezas que nos lleguen. La bandura. También viene en camino. Viene en. Y me parece que el auto increíble. El kit. Ahí está. Cheque nada más. Que belleza. Este. Les repito. El material es composite. Su carrocería. Cuenta con aperturas. Dirección funcional. Vamos a checar los detalles. Primero. Que son. Por ejemplo. Los. Emblemas. Emblemas. Ahí está. En. En fotocorte. Emblemas en fotocorte. Rejillas perforadas. Hasta las más mínimas. Esta salida de aire. Supongo que expulsa aire caliente de los calipers. Viene con las rejillas perforadas. Las rejillas frontales. También perforadas. Y se alcanzan a apreciar. Todos los. El. Todo lo que es el. ¿Cómo se llama? El. 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 El radiador. Ahí. Aquí está. Rejillas perforadas. Las letras de Shelby. Aquí en el. En el spoiler frontal. Los discos. Pues obviamente metálicos. Les digo. Estos discos. Me encantan. Como los hace Auto Art. Que se ven rayados. Como si ya hubieran sido usados. O como si ya hubieran estado. Frenando. Estos. Estos discos. Y perforados. De la. De la línea. Brembo. Ahí está. Se alcanzan a apreciar. Un poquito las letras. De Brembo. Ford. Ahí. Este. GT 350. Aquí en. En fotocorte. También. Y ahí está. El. La. La. La serpiente. Ahora vámonos con las aperturas. Pues este vehículo. Cuenta con apertura de cofre. Ahí está. Ah. También la salida de aire del motor. Salida o entrada. Me parece que este saca aire caliente. ¿No? Si estuviera al revés era para meter. Pero este es para salir. Es un difusor de aire caliente. Que viene totalmente perforado. Ahí está. Trae esta su varillita para trancar el cofre. Aunque para ser un coche tan caro. Debería de traer los hidráulicos aquí en el cofre. ¿No? No sé. No sé por qué no viene así. Ahí está. Un motor. Super cargado. O este es. Este es de aspirado natural. ¿No? Este no. No viene con super cargador. Creo. Ahí está. El nivel de detalle es bastante bueno. Los depósitos de los líquidos. Todo. Este. Las líneas muy bien detalladas. Filtros de aire. Muy bien detallados. Todo. 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 Perfecto. Ahí está. Los interiores. Pues como pueden apreciar. Vienen alfombrados. Cinturones de seguridad. En tela. Ahí está. Asientos tipo. Asientos recaro. Tipo cubo. Que parece como si fueran de gamusita. O de alcantara. Volante. Y todos los controles muy bien detallados. Ahí está. Vámonos con la apertura de la cajuela. No recomiendo que no hagan lo que yo hice. Porque luego. Este. El spoiler. Viene delicadito. Ahí está. Cajuela alfombrada. Y apertura de puertas. Absolutamente todas sus puertas. GT 350. Aquí está. Llantas Michelin. Y ahí está. ¿Qué les parece esta hermosa pieza? Escala 1.18. De la marca Auto Art. Material. Composite. Apertura de puertas. Cofre. Cajuela. Motor. E interiores. Detallados. Alfombrados. Cinturones de seguridad en tela. Discos. Metálicos. Muy muy bien detallados. Ahí está. Vámonos con la siguiente pieza. Ya saben. Si les gustó. Apóyennos con un like. Si les gustó esta pieza. Apóyennos con un like. Apóyennos compartiendo. Se los vamos a agradecer muchísimo amigos. Yo sé que a ustedes. No les cuesta nada. Echarnos la mano con una compartida. Por eso es que se los pedimos constantemente. Y se los agradecemos. Que compartan nuestro video. Pueden hacerlo en cualquier grupo. De hecho. Si es de ventas. O de alguna otra cosa que no sea coleccionismo. Porque casi en todos los grupos de coleccionismo. Ya estamos nosotros. Entonces si tienen algún grupito de ventas. O de su ciudad. Este. Eso nos sirve bastante. Nos sirve bastante. Yo creo que más que lo compartan en grupos de escalas. O de ese tipo de cosas. Y pues es el mismo modelo. Pero diferente color. Cheque nada más. Hay para que voten por su favorito. A ver cuál les gusta más. A mí. Yo creo que. No sé si en la pantalla. Se ve bastante oscuro el color. Pero a mí en lo personal. Me gustó mucho. Esta configuración de color. Por la franja que trae al centro. Ahorita la vamos a detener. Y la vamos a mostrar. Cheque nada más. Esta franja. Le da una vista muy buena al vehículo. Además de que por ser un color no tan oscuro. Se siguen resaltando todas las piezas negras. De la parrilla. Los spoilers. Y todos. Espejos. Por ejemplo. En el que viene todo negro. Con la franja. Viene igual que esta. En negro mate. Pero se pierden un poquito estas cosas. Aquí todavía resaltan los rines. Resaltan espejos. Resalta el spoiler. En el color negro. Cheque nada más. El precio del Shelby es de $4,100. ¿Verdad? $4,100. $4,100 amigo. Yaretsin Pikachu. Si no te convence. Ya sabes. Puedes venir a verlo. Tú que nos visitas personalmente. Aquí en el local. Puedes venir a verlo. Checarlo en persona. Y ya convencerte. Si te interesas por uno. Si te gusta. Ahí está. ¿Qué les parece esta configuración de colores amigos? Es azul metálico. Con franjas negro. Semimate. Y un vivo ahí en las orillas. En color rojo. Suyo el Shelby azul amigo José Sánchez. Ok. Suyo el Shelby azul amigo José Sánchez. Se lo anotamos a su pedido. Este ya viene pedido. ¿Verdad? Sí. Pero ya lo solicitamos ahorita. Con el proveedor de AutoArt. O con AutoArt. Para que tengamos su pieza en lo más breve posible. Ahí está. Cheque nada más que hermoso color de este Mustang. Y pues es obvio. Bueno. Las aperturas son iguales a la anterior. Y el nivel de detalle. Vamos a mostrarlo rápidamente. Que es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya lo mostramos. Los discos. Les digo. Me encantan los discos de AutoArt. Siempre. Me gustan más los metálicos. Que son. Que los que son este de. ¿Cómo se llaman? Los que son todos negros. Que usan los autos de. De alto este. Rendimiento. No recuerdo bien el nombre. No hay problema amigo. Yaretsin Pikachu. Podemos pedir otra pieza. De hecho. Esta ya está vendida. Voy a tener que pedir los dos. Tiene Shelby en color rojo amigo Mario. Bueno. No sé si ese ya lo pagaron. El rojo. O lo están pagando en tanda. O ya se va. Tengo. Tengo. Si tengo amigo. Adrián Díaz. Como los que mostré. Este. El que mostré en rojo. Ya lo. Ya lo mostré. No sé si no lo alcanzaste a ver. Y me parece que lo tengo disponible. Para envío inmediato. Amigo Yaretsin Pikachu. Este lo podemos pedir. No hay ningún problema. De hecho. El del amigo José Sánchez. Lo vamos a pedir también. Ahí está. Ay. Ay. Este miren. Es lo que les digo. A veces vienen. Un poquito ajustados. Este debe venir atoradito. En alguna parte. No me voy a arriesgar. Ahorita lo vamos a checar con calma. Y ya este. Para abrir esa cajuela. Ahí está. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gustó más? Bueno. Al amigo Yaretsin. Y al amigo José Sánchez. Al parecer el azul. Que es en lo personal. A mí también. De hecho. Yo al rojo. Le pondría nada más unas franjas. O el toldo en negro. O algo así. Para que. Para resaltar el. El. La pieza. Este. Voy a ocupar esas esferas. Para hacer mi rifa Mateo. Este. No. No me las muevas. Listo. Vámonos con. Este. La siguiente pieza. A ver. La siguiente pieza. Vámonos con. Esta si es nueva. Nos acaba de llevar. Apúntame también. Para el Shelby azul. Dice el amigo Sergio García. Sergio García. Con un Shelby azul. Me parece que ya es cliente. El amigo Sergio. O si no. Este. Mándeme por favor. Su. Un Whatsapp. Para confirmar sus piezas. Todos los que me están pidiendo piezas. Ya saben. Al final de la transmisión. Con un Whatsapp. Me las confirman. Para. Anotarlos. Sale. Muchísimas gracias a todos. Por seguirnos. Ojalá y nos puedan seguir apoyando. Con nuestro video. Este. Ahora. Vámonos con. Con esta chulada. Esta es la primera vez. Que nos llega esta pieza. Está bastante bonita. Es un tipo. Le Mans. El vehículo. Es un Audi. R8. FIA GT. GT3. Ahí está. Cheque nada más. Que chulada. Gracias amigo. Que está reaccionando. Les digo. Reaccionen al video. Comenten. Este. Compártanlo. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y en verdad. Nos ayudan a. A este. A mantener activa. Nuestra transmisión. Y llegar a más. A más gente. Listo. Vámonos con el Audi R8. Chequen. Nada más. Que chulada. Uf. Que les parece esta pieza. Gracias a todos los amigos. Por sus reacciones. Gracias. Sus comentarios. Y por ayudarnos. Vamos a compartir nuestro video. Agarras otra vez. Mi cuña Mateo. No. No. Listo. Ahí está. Vamos a con esta pieza. Que les parece este Audi. Se ve bastante tosco. Les digo. Es un. Es un. Es un vehículo tipo. Le Mans. O no sé. Este. En donde ha corrido. Este vehículo. Este es. Escala 1. 18. Es de la marca. Autoart. Y el material. Es composite. Que tal amigo. Oscar Omerosca. Saludos y bienvenido. Nuestra transmisión. Ojalá. Y nos puedas apoyar. Compartiendo. Nuestro video. Chequen las. Las salidas de aire. Les digo. Este trae white body. Está ensanchado el vehículo. Y tiene salidas. Y entradas de aire. Más. Más grandes. Que las del. Las del coche normal. Vamos a checarlo. Ahorita rápidamente. Suyo. El Audi. Amigo. Erasmo Valencia. Claro que sí. Lo. 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 Lo solicitamos. Lo. O. Este me parece que viene disponible. No estoy seguro. Este. Porque ya no encontramos al dueño. Pero entonces pasa directo al amigo Erasmo Valencia. Y si alguien más quiere. Pues lo pedimos. Vamos a checar. Las. Esta belleza. Eh. Checamos rejillas. Chequen nada más. Que. Que chulada. Rejillas perforadas. Y hasta allá adentro. El. El. Este. El radiador. Un enfriador. En. En. De manera. Colocado de manera diagonal. Porque el aire entra por aquí. Y sale por acá arriba. Y ahí se alcanza a apreciar el radiador. Saludos hasta. Al amigo Raúl Tecocuazzi. Eh. Mario de la Cruz. Saludos amigo. Gracias por seguir nuestra transmisión. Ojalá y nos puedas apoyar compartiendo nuestro video. Aquí está. Y estas salidas. Que se ven como si estuvieran pintadas. Pues no lo están. Miren. Chequen. Todas las salidas perforadas. Estas laterales. Expulsan aire caliente. De los. De los discos. Que son. Metálicos. Y ranurados. Chequen nada más. Que belleza de. De discos. Esto. Me encanta. Ese detalle de auto art siempre. Los discos. Metálicos. Y ranurados. Con el caliper. En color dorado. Con las letras de Brembo. Ahí está. O de una sola tuerca. Los rines. Y las llantas son slicks. Ahí está. Chequen nada más. Y se ve también como si ya hubieran girado. Que chulada. Que chulada. El Audi está muy bonito. Así es. El Audi. ¿En cuánto queda? Tres mil seiscientos cincuenta. Me parece. Amigo. Este. José. Alan. AMG. Recuerden que contamos con facilidades de pago. Ahora. Ah. Pues seguimos con las salidas de aire. Aquí en la parte. Esta también saca aire caliente. Y. Esta toma. Manda aire frío al motor. El motor que está en la parte trasera. Todos sabemos que el Audi. Este es un B10. Me parece. En este. Dos. Cuatro. Seis. Si. Es un B10. Es un vehículo. Es un motor B10. Ahí está. Aquí. En. De la parte posterior. Tres mil seiscientos cincuenta. Ok. El Audi en tres mil seiscientos cincuenta. Ahí está. El motor. Altamente detallado. Chequen nada más. Que belleza de. De alerón. Y este viene como el nuevo Porsche GT3. Viene. Sujetándolo desde la parte de arriba. No desde la parte inferior. Gira. Llega hacia arriba. Y la sostiene. El alerón. En la parte. Superior. Con las letras de cuatro. Porque este vehículo te traccione las cuatro ruedas. Audi Sport. Y. Chequen. Emblemas en fotocorte. R8. Los aros emblemáticos de Audi. O inconfundibles. Y ahora sí. Vamos a abrir la puerta. Y chequen nada más. Trae su. 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 puertas de manera más sencilla ahí está qué chulada de pieza fibra de carbono en estas salidas de aire y en algunas entradas que les pareció el audi r8 dirección funcional y ahí está vamos a dar una vueltecita así con las puertas abiertas qué joya de pieza muy bonita muy bonita b10 aquí también en fotocorte todas las letras de audi sports r8 le mans si es un auto de le mans audi sports 4 ahí está chulada muy muy bonito el audi felicidades al amigo erasmo valencia por esta pieza que está increíble y vámonos con otra pieza y ya gracias por su compra amigo erasmo lo agregamos a su pedido como siempre y si alguien más quiere audi r8 recuerden solicitarlo vámonos con otra pieza amigos si les gustó el audi ya saben déjenos una reacción aquí en el vídeo comenten y ojalá y nos puedan apoyar compartiendo que es lo más importante para nosotros y se los vamos a agradecer mucho esta pieza también es la primera vez que nos llega y es una joyita muy precioso me gustó me gustó mucho y me gustó el color en el que llegó esta pieza es nada más y nada menos que un chevrolet camaro zl1 pues camaro ha evolucionado muy bien muy bien desde el primer modelo que sacaron hasta ahorita yo creo que se han mejorado la línea cambiando relativamente poco pero las mejoras han sido para bien creo que en todos no no hemos dicho un camaro que diga ahí estaba mejor el anterior o este lo que les haya gustado la primera generación este pues no es la excepción chequen nada más los rines están preciosos esta pieza me encantó chequen 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 es el camaro zl1 en escala 118 de la marca auto art el vehículo pues toda la carrocería es de composite y ahorita vamos a mostrar todos sus detalles chequen esa parrilla les digo esto me gustó mucho la nueva la nueva parrilla que es lo que ha cambiado un poquito las líneas han mejorado los las calaveras creo que una generación que estuvieron muy feas las calaveras en este caso no estas y me gustaron están bastante bonitas chequen los escapes y vámonos con las partes móviles de esta pieza bueno vamos a mostrar el exterior un poquito y empezamos a abrir las piezas empecemos por el frente tiene el shaker no sé si sea un shaker pero bueno en fibra de carbono aquí en la parte superior aquí se alcanza a apreciar más el acabado de la pintura ya que por ser blanco se pierde un poquito pero miren ahí está el reflejo de las lámparas que chulada esta pieza en fibra de carbono está hermosa y vámonos con la parrilla que la adelgazaron aquí los ojitos y acá abajo la toma de las tomas de aire las hicieron más chonchas están chulada zl1 aquí en fotocorte rejillas perforadas y allá adentro se alcanzan a apreciar los ventiladores los radiadores perdón el radiador el spoiler negro y vámonos con los discos que son una de las partes bonitas les digo este en totalmente metálicos calipers en color gris con las letras de zl1 estos rines están muy bonitos y este trae unas llantas eagle f1 de goodyard ahí está si alcanzan a apreciar hasta las letras en las llantas goodyard eagle f1 vámonos con la parte lateral spoiler en color negro brillante disco trasero igual metálico zl1 en el caliper y vámonos ahora con la parte trasera emblema en fotocorte zl1 emblema de chevrolet spoiler en color negro brillante o negro piano le dicen ya ven que ahora le ponen unos nombres bien mamucos hasta la pintura sus cuatro escapes y sus cuatro colillitas del escape cromadas y vámonos con la parte inferior para checar toda la línea del escape hasta la parte frontal transmisión en la flecha ahí abajo detrás de los escapes dirección independiente perdón este suspensión independiente en la parte trasera diferencial toda la todas las partes muy bien detalladas ahí está cheque nada más está precioso dirección funcional y ahora sí vámonos con las aperturas este vehículo es cuenta con apertura de todas sus partes vamos a checar el motorcillo pecho amarillo esta no es mateo acá está y buenas el efectivo el delgadito ahí está miren este no aplicó la del mustang este si trae hidráulicos no como el mustang con su varilla para detener el cofre cheque nada más qué belleza ahí está aquí está esta es la salida de aire de la parte del cofre el motor es un super cargado l7 me parece que dice lth no recuerdo no no veo no alcanzo a ver qué motor trae este este vehículo o qué generación de ls será super cargado por ser el zl1 y vámonos con la apertura de las puertas qué buen detalle este del cinturón de seguridad en otro color eso me gusta mucho que vengan en otro tono y en rojo así más deportivo aquí se alcanza a apreciar en el volante las letras de zl1 todo controles al volante transmisión o la palanca de cambios este interiores alfombrados este es estándar por lo que veo miren trae el acelerador freno y clutch y la palanca es estándar esta versión el posapiés de camaro puertas todos los controles detallados aquí en la parte la manija muy muy bonito el camaro l el camaro zl1 está en cuatro cuánto está creo que estaba en cuatro mil 4100 no me acuerdo ahorita te lo checo amigo si te interesa porfa mándame watts y ya te mando el precio de este porque éste no lo no lo pusimos no le pusimos el precio no lo checamos como acaba de llegar la mercancía todavía no la chequen en la cajuela también tiene mejor detalle que el mustang bueno en supongo que en la vida real no también porque trae aquí los hidráulicos dos hidráulicos y trae este éstas conciban sus dos bueno aquí chequen aparte de los hidráulicos trae sus dos bisagras que que función trabajan así medio de uno dos tres cuatro puntos articulados en las bisagras traseras chequen ahí está cajuela alfombradita chulada 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 este este frente de este camaro está bastante agresivo me gustó mucho y ahí está chequen el frente aquí las las salidas de aire acondicionado las salidas está en fibra de carbono brillante ahí está ahí está que les parece esta pieza que les parece el camarito ya saben si les gustó denle like al vídeo ayúdenos a compartir comentarios etcétera etcétera reacciones lo que no importa es bastante bastante agradable recibir una reacción de esta pieza por por mostrarles nuestras piezas ahí está cheque nada más que belleza muy bonito me gustó mucho el camaro y me gusta más en vivo porque ahorita que está girando lo estoy viendo en el celular no se alcanza a apreciar el brillo de la pintura este en vivo está muy muy padre el color blanquito me gustó porque se distinguen mucho todas las piezas en negro brillante muy padre ahí está bus vámonos con la tenemos más piezas o ya acabamos falta uno así nos falta uno uff esta esta está buena este si ya les voy a quedar mal amigos fue la única pieza que pude conseguir si a alguien le interesa por favor díganme voy a tratar de hacer lo posible pero no les garantizo nada esta ya viene vendida pero de todos modos se las voy a mostrar para que le echen un ojito y la disfruten con nosotros dos gemi perdón dos challenger rt es gemides del 1971 ahí está chequen cheque nada más que belleza muy bonito es una pieza de la marca acme no viene vendida ok no opine disponible el precio 4050 ok esta pieza está disponible el costo es de 4050 es un es un challenger rt del año 1971 en escala 118 de la marca acme ahí está les digo es una pieza limitada a 876 piezas está bien es seriada y ahorita vamos a checar qué número nos tocó con esta pieza súper súper limitada 876 piezas a nivel mundial y ahorita que lo vean ahí sobre la base giratoria van a checar qué chulada suyo el challenger amigo erasmo valencia no se aguantó no se esperó ya lo pidió muchas felicidades por esta pieza amigo erasmo está preciosa otra otra muy buena pieza que agrega usted a su colección gracias a todos los clientes la verdad todas las piezas de auto art todas las piezas acme todas las piezas gmp son unas piezas preciosas siempre tratamos de traer las más bonitas este y que y esta no es la excepción voy a tratar de conseguir uno más porque la verdad está precioso el vehículo o tenerla constantemente en stock si es que se puede pero está muy limitada entonces vamos a hacerlo vamos a tratar de hacer lo posible por seguirla teniendo y pues ya si al final se queda aún aquí para el local no 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 será este una molestia esta pieza pues viene con totalmente metálica en acme sigue con con el metal cosa que nos gusta mucho por el peso la el peso de la pieza nos hace sentir no sé calidad no sé o por qué pero a muchos esa cuestión de auto art que quitara el metal no no les gustó yo creo que por eso por la sensación de lo pesado de una pieza muy bonito claro que sí vamos a hacer lo posible por conseguir otro chequen nada más el cofre en negro mate las franjas laterales negro semi mate emblemas en fotocorte challenger aquí podemos apreciar fotocorte dodge aquí en la parrilla este qué tal el este lip delantero como de aluminio se ve muy bonito muy rudo es para para el aire challenger acá atrás en la parte trasera en fotocorte la placa 71 gemi las colillas de los escapes y ahí está los rines están muy bonitos este tipo cómo se llama ahí no recuerdo ese modelo pero bueno pero grandotes unos 20 yo creo que han de ser y chequen el shaker del motor con las entradas de aire de gemi ahí está y se queda al momento de abrir el shaker pues obviamente se queda abajo cosa que no se aprecia cuando el cofre está cerrado parece que es de una sola pieza pero ahí está el shaker si consigues uno también claro que sí amigo este josé marín vamos a tratar de conseguir entonces van dos piezas que son clientes seguros pues bueno este vamos a hacer todo lo posible por conseguir los amigos ahí está chequen el motor está precioso muy buena opción muy buena elección la del amigo erasmo no se esperó a que lo mostráramos de una vez dijo mío y pues bueno con toda la razón del mundo este si no ya se hubiera ya le hubieran madrugado la pieza ahí está chequen bisagras con los resortes ahí detallados esas partes esa cosa me encanta de acme siempre muy bien detallados las las bisagras de los cofres y las aperturas interiores alfombrados en color negro cinturones de seguridad de cinco puntos en tela asientos de tipo cubo ahí está jaula antivuelco en toda la parte interior obviamente un coche que no trae bolsas de aire con esa máquina es algo que está más que explícito que tiene que tener toda la protección posible dos tanques de nitro ahí está en la parte trasera atrás de los asientos trae dos tanques de nitro me parece línea de gasolina cheque nada más supongo que debe traer alguna razón de por qué es así estas han de ser para el aire tal vez no lo sé ahí está y qué buen número le tocó amigo erasmo valencia muchas felicidades uriel moreno ya lo pidieron amigo y el moreno pero si quiere uno vamos a hacer lo posible porque les digo está bien difícil ya que nada más que buen número amigo eres 35 esta es la pieza número 35 de 800 cuántas 876 dijimos vayan anotando a ver quiénes van pidiendo challenger para hacer lo posible por conseguírselos a interior alfombrado y ahí está y ahora sí vamos a colocarlo aquí con todas las aperturas dirección funcional obviamente y vamos a darle su vueltecita ya saben si les gustó si les gustó este si les gustó denle like denle ahí compartir ojalá y lo puedan este para llegar a más clientes y ellos qué bonita pieza muchas felicidades al amigo erasmo y ojalá ojalá pueda yo lograr conseguir o las otras piezas para los demás clientes y pues por ahí otros detallitos que se me escaparon mostrar pero bueno la pieza en sí es una muy muy buena muy buena pieza y ahorita les voy a mostrar otra de la marca acme que por ahí salió a disponible también bastante bastante preciosa listo vámonos pues con la siguiente pieza vámonos con la siguiente pieza otro muscle car otro otro vehículo de la marca acme y esta pieza también es súper súper limitada de hecho está únicamente hay 384 piezas por este vehículo y viene con un excelente excelente nivel de detalle cheque nada más es nada más y nada menos que un chevelle del año 1965 en escala 118 de la marca acme este los rines me encantaron de esta pieza el color también está bastante bastante bonito ahí está cheque nada más que chulada de color este ya lo tiene el amigo erasmo valencia este me parece que ya lo tiene el amigo erasmo valencia pero bueno no se los va a ganar él es esta pieza de seguro porque ya la tiene este vehículo viene totalmente de metal la carrocería es totalmente de metal bastante pesadito en este muy bonito chequen la configuración la altura a todo no lo tiene allá yo pensé que ya lo tenía este y pues totalmente metálico ahí les va cheque nada más qué belleza vamos a checar la parte inferior ahí está suyo el chevel amigo Uriel Moreno de dónde es amigo Uriel Moreno confirmenos si es su primera compra o ya nos ha comprado antes ojalá y nos pueda decir para para agregarlo recuerde mandarnos un whatsapp para para confirmar su pieza al final de la transmisión este ahí está cheque nada más la parte inferior esta es la pieza número 56 pieza número 56 aquí está el número de serie este lo trae en la parte de abajo el nivel de detalle es bastante bueno toda la línea de escapes flecha transmisión la suspensión muy bien detallado hasta aquí las barras estabilizadoras filtro de aceite marcha filtro de gasolina me parece radiador ventilador todas las bandas se alcanzan a apreciar desde aquí abajo un excelente nivel de detalle de esta pieza ahí está ahora sí vámonos con las aperturas vamos a darle otra vueltecita para que chequen el color es gris oxford muy muy bonito todos sus detalles en cromo chequen nada más aquí el ring con el aro de cromado y el centro negro le da una una chulada de pieza de hecho los rines están bastante bonitos son progresivos en la parte trasera trae más anchos y en la delantera más delgados y chequen el emblema aquí en fotocorte en el centro del ring no sé si se alcanza a apreciar pero bueno es la marca del ring no sé cuál sea no lo alcanzo a ver y viene en fotocorte ahí está trae relieve o sea se ve se ve levantadita ahora vamos a checar los interiores que vienen alfombrados y vienen en dos tonos puros tonos de grises apertura de cofre este trae un 502 un maquinón ahí está chequen que buena pieza todas las bandas detalladas líneas de de agua aire acondicionado me parece batería el boxster motor de los limpiados para brisas uno de los limpiadores ahí está asientos abatibles tapetes ahí está los indicadores están preciosos en color blanco con la la las este los indicadores en naranja muy deportivo y ahí está su cajuela con interior alfombrado y su tanque ahí de nitro preciosa pieza escala 118 de la marca acme vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela motor e interiores detallados el costo de la pieza es de 4050 4050 amigo erasmo valencia ahí está disponible el chebel precioso además que también es un buen número uriel moreno nos mandó mensaje de texto claro que sí ahorita lo checamos amigo muchísimas gracias ahorita lo checamos ahora vámonos con otra de la marca acme este vehículo es nada más y nada menos que un dodge dart modelo 1969 de la marca acme esta pieza es una edición limitada a 786 piezas únicamente es el gts 440 por ejemplo este coche si salió aquí en méxico pero la versión gts 440 es bastante bastante rara y la tenemos disponible aquí en mario toys 3600 ok ahí está vehículo de la marca acme edición limitada a 786 piezas únicamente este vehículo cuenta con apertura de absolutamente todas sus partes viene con la dirección funcional y viene bastante original el vehículo no 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 está modificado no está nada este este bien original hito ahí está chequen buen nivel de detalle líneas de frenos tanque todo etcétera etcétera bastante bonito de hecho en esta pieza tenemos descuento e si gustan a es 118 el gris amigo es escala 118 la 12 sería un coche gigante o sea sería la mitad del tamaño original no la hay no 1118 amigo este este vehículo lo tenemos en promoción el día de hoy bueno tenemos promoción en todas nuestras piezas si gustan mandarnos un mensaje les mandamos el catálogo con ofertas pero esta está dentro de las ofertas esta por ejemplo tiene el 10% de descuento en pago de contado por ejemplo el costo es de 3600 más o menos queda en 3200 y algo podemos dejar hasta en 3200 esta pieza el día de hoy con pago de contado pago de contado únicamente es donde aplica nuestra promoción sale ahí está apertura esta es la número 497 un número elevadito ni cerca del final ni lejos del principio ahí está ahí está es una buena pieza este el nivel de detalle es bastante bueno trae un motor magnum 440 ahí detalladito batería depósitos líneas todo muy bien detallado radiador ventilador etc etc ahí está el interior pues viene alfombrado interiores alfombrados con cinturones de seguridad en tela asientos abatibles y con un excelente nivel de detalle las viseras móviles apertura de la guantera también este cuenta con apertura en la guantera ahí está la cajuela viene con su herramienta la línea de la gasolina esta había una versión anterior antes bueno en heatway que contaba con este ahí está apertura de la guantera cheque nada más que chulada si se alcanza a ver la voy a cerrar está abierta y la voy a cerrar ahí está apertura de la guantera excelente pieza con descuento recuerden pueden aprovechar el día de hoy para adquirir esta pieza a un excelente precio listo amigos pues les voy a dar una vueltecilla rápido por lo que tenemos muchísimas gracias a todos los que solicitaron piezas les agradecemos muchísimo y vamos a vamos a mostrarles vamos a pasarles rápidamente algunas de las piezas que están en oferta por aquí para que nos manden un mensaje todo lo 164 15% de descuento de hecho todo le vamos ahorita a meter el 15% de descuento si gustan aprovechar todas nuestras piezas tienen el 15% de descuento en pago de inmediato todo nuestro stock que ya teníamos disponible anteriormente no de lo nuevo que va llegando ahí está pues amigos muchísimas gracias a todos por seguir nuestra transmisión aquí tenemos unas joyitas recuerden que tenemos exhibidores disponibles todavía ahí está tenemos exhibidores disponibles para que pongan ahí sus vehículos en su sala en su en su en su despacho en su no sé donde quieran exhibirlas ustedes ahí está pues amigos muchísimas gracias a todos agradecemos que compartan que le den like que comenten nos vemos en la próxima transmisión esta semana yo creo que el día de mañana nos debe estar llegando mercancía el día de mañana nos debe estar llegando mercancía ah si es cierto falta la rifa nos falta la rifa de la serie de Hot Wheels ahorita la vamos a hacer de volada gracias gracias amigos vamos a hacer la rifa por los que están participando ahí está y vámonos con los números a ver échenme los números échenme la la este la serie la lista aquí está espera Mateo no los avientes porque se van a caer uno por uno aquí está ok si los podemos hacer para 1.24 para la escala que usted quiera amigo la escala que usted quiera no avientes este mira Mateo se van a caer este para la escala que usted quiera los podemos hacer eh amigo Erasmo Valencia usted me dice de que medida los quiere para sus trailers para sus vehículos 1.18 para sus 1.24 1.64 este si si de hecho usted puede checar que piezas tiene 1.18 y hacemos los que necesite y como los vaya necesitando también se los vamos haciendo sale si amigo Erasmo Valencia claro que si usted me dice y le checamos podemos mandar a hacer uno y le mandamos foto ya para para ver como queda de cuantas piezas quiere que sea este o sea así de 10 o de más un exhibidor para más piezas 1.24 este podemos hacer por ahí algún diseñito y mandárselo Salvador Galindo vamonos con la rifa esta es la serie hicimos un unboxing de esta serie de Hot Wheels esta fue la que destapamos y decidimos rifarla por 50 pesitos el boleto así que alguien se va a llevar esta serie por 50 pesitos únicamente muy buena pieza el costo total era de 850 y pues bueno decidimos rifarla y hubo participación muchísimas gracias a todos vamos a ir metiendo Silverado SS ese no tengo Oscar García este vamos a ir metiendo los boletitos vale Salvador Galindo con el número 4 y 16 Mateo 4 y 16 este vele atrancando aquí amigo este para que se vea todo porfa es una estoma herida este no puedo vamos a ir buscando los números 4 y 16 si no tapes la cámara Mateo perdón bueno vamos los que vayamos encontrando entonces para que sea más fácil y no ir buscando tenemos el número 29 Mateo estás tapando la cámara 29 ahí está muéstralo aquí a la cámara y lo vas metiendo a la caja número 29 aquí el que tengo en la mano bueno yo lo meto ya 29 de Luis Urbina ¿cuál tienes tú o Mateo? no sé 9 o 11 es el número 9 9 9 de espérate yo te digo de quién es de Adrián Saucedo de Adrián Saucedo mételo aquí en la caja listo ¿qué otro número tienes ahí? en la mano número 14 el número 14 es del amigo Ángel Rodríguez sale va para adentro ¿qué otro número tienes? número 21 es el número 21 del amigo no lo encuentro aquí está David Ocampo que compró cuatro números el número 21 de David Ocampo el número 3 del amigo David Ocampo también vámonos con otro número 27 número 27 muéstralo a la cámara de Eduardo Ramos échalo Mateo el número 25 de Fernando de Puebla el número 7 de Aldo Peña el número 15 de Quínez de Oscar Estado de México el número 16 toma número 16 de Quínez de Salvador Galindo el número 24 número 24 de Adrián Villamil número 8 de Oscar Herrera número 19 de David Ocampo de David Ocampo otra vez número 18 de Erlindo Marín número 17 de Francisco Ibarra número ¿qué números tienes? número 5 ¿de quién es el número 5? de David Tijuana número 4 de Salvador Galindo nuevamente número 22 de Eduardo Ramos ¿por qué hay otro número 22? tal vez es un no lo metas no lo metas si ya está repetido no lo metas sí pero tal vez es un ese está repetido porque ya metimos el 22 lo bueno que salió al mismo tiempo si no si lo hubiera metido este número 2 número 2 de Oscar Herrera número 12 de David Ocampo me parece que ya entraron sus 4 números número 10 de Eduardo Carranza y número 6 ¿cómo? hay otro número 6 de Adrián Saucedo nos falta el número 13 el de la suerte para Erlindo Marín el amigo Erlindo Marín ya no hay más números acá no este quítenlo de aquí para que no nos confundamos tómame listo que no salga de foco la la tómbola Mateo tú lo vas a mover tienes que moverla más uno para acá otro para acá ¿cómo haces? mejor te voy a pasar por las pilotas yo los acude a mí ¿a los cuantos? a la mitad ¿no? ¿cuántos no nos fueron? 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 11, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 16, 7, 18, 19, 20, 19, 22, 23, 24 la mitad es 12 este 12 eliminados y el treceavo es el ganador ¿sale? 11 eliminados y el doceavo es el ganador ¿sale? vamos a eliminar a 11 personas el día de hoy el primer eliminado de hoy es el número ay está este para cuando llegue aquí lo meta aquí ya está ya está ahora eres Mateo es el número 21 el número 21 el primer eliminado del amigo David Ocampo ok vámonos con el siguiente el primer eliminado espera, espera, espera con la cuñita luego no se dejan ahí está número 9 número 9 del amigo Adrián Saucedo dos eliminados segundo eliminado tercer eliminado es el número 8 de Oscar Herrera cuarto eliminado aquí ponlos todos para que vayamos contando por si nos distraemos 18 del amigo Erlindo Marín cuarto eliminado de hoy muéstralo 4 muéstralo el número 18 muéstralo a la cámara siguiente eliminado espera, espera, espera es el número 15 del amigo Oscar del estado de México quinto eliminado si lo muéstralo a la cámara 6 más y sabremos quién es el ganador sexto eliminado sexto eliminado es el número 14 14 de Antel Rodríguez sexto eliminado séptimo eliminado séptimo eliminado número 10 número 10 del amigo Eduardo Carranza 6 2 4 6 7 octavo eliminado octavo eliminado número 19 19 de David Ocampo Noveno eliminado Es el número 13 Número 13 de Berlín de Marín Décimo eliminado Décimo eliminado Número 12 12 del amigo David Ocampo 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 Ok, onceavo y último eliminado De esta Serie de Hot Wheels Vamos a ver Quien es el ganador No tapes, no tapes Número 7 7 del amigo Aldo Peña Lo bueno que ayer compró dos coches De esta serie Vámonos con el último El ganador De efectivo De esta serie Sale Ya está ahí asomándose El ganador Número, yo ya lo vi 5 El número 5 Del amigo David de Tijuana El amigo David de Tijuana Se ganó esta serie Muchísimas felicidades a todos Gracias por participar Este Se acaba de ganar la serie de Hot Wheels Avísenle al amigo David de Tijuana Que se la ganó Se la llevó Gracias, gracias Vamos a sacar los números que faltan 24 24 22 27 27 Esto es lo que uso de Comodoro ahorita Sí, pa 27 17 2 16 4 6 Está perfecto así el hoyito Porque no se salen solas En el otro se salen hasta los números 25 A ver que rifamos ahorita en la semana El número 3 Número 29 Y listo Número 29 Ya está Gracias a todos amigos Muchísimas gracias por participar Claro que sí le mandamos lo que tengamos por Whatsapp Amigos Oscar García ya nos escribió Ahorita checamos nuestro Whats A todos los que nos mandaron mensaje Ahorita lo checamos Muchísimas gracias a todos por seguir nuestra transmisión Ojalá y nos ayuden a compartir Nos vemos en el próximo video Y que tengan un excelente Excelente ¿Qué día es hoy? Miércoles ya Ombligo de semana Ya vamos de salida Este Gracias a todos Y quedamos a sus órdenes Que tengan un excelente día Para todos